Paréntesis. Cuando operamos con monomios, que no son monomios, porque son varios monomios, son polinomios. Pues solo tienes que saber una cosa. Esto que te voy a explicar está mal explicado. Cuando hay un más, se dejan los signos igual. Mal explicado. Cuando hay un menos, se cambian todos los signos. Mal explicado. Ponlo. Tú ponlo. Hasta que tú veas cuando te equivoques, porque está mal. Yo prefiero verlo así. Imagínate que te pone 5x más 2x menos 3. Y 5x menos 2x menos 3. Bueno, pues esto se supone que hay un 1 aquí. Y se aplica la propiedad distributiva. Que dice que si yo me encuentro una noce con Scarlett Johansson y con Megan Fox, primero me lío con Scarlett Johansson y luego con Megan Fox. ¿Perdón? Bueno. Patito A. Todo para ti. Entonces yo lo que hago es. Pongo 5x. Y ahora hago teniendo en cuenta el signo. Más por más, más. 1 por 2x, 2x. Más por menos, menos. 1 por 3, 3. Y ahora opero esto que son semejantes. Y esto sería 5x menos por más, menos. 1 por 2x, 2x. Menos por menos, más. 1 por 3, 3. 5x menos 2x, 3x. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Te digo cuál es el fallo que comete el 90% de la gente que empieza a aprender esto. Este es el fallo. ¿Qué le dicen a gente? Se cambian todos los signos que hay dentro. Y hacen así. Le quitan el paréntesis y de este signo ni se acuerdan. Esto es un más porque tiene un menos delante. Menos por más, menos. Menos por menos, más. Pues este es el fallo. Eso no está bien. ¿Qué dice hacer esto? ¿El qué? Así va la vida. Así va la vida.